Ahora los voy a dejar con dos miembros del ASIS que van a estar ocupándose de la presentación de hoy, que difiere un poco a lo que acostumbramos a tratar en estos webinars. Hoy no va a estar tan orientado a productos, sino que vamos a hacer un tema un poco más teórico, pero que está bueno siempre tener en cuenta estas cuestiones para complementar todas nuestras habilidades profesionales a la hora de diseñar un sistema de seguridad. Lo voy a dejar ahora entonces con José, integrante del ASIS, para que les haga una breve presentación. Buenos días a todos. Gracias por participar del tercer webinar organizado por el capítulo 215 de ASIS Internacional y patrocinado por Big Deeper Security, que nos facilita la plataforma y además opera activamente en lo que es la coordinación, organización y armado de los webinars. En este tercer webinar, que ya vamos a realizar hoy en lo que va del año 2017, vamos a abordar el tema de prevención del crimen a través del diseño ambiental y nuestro disertante para el día de hoy es Alice Herrera, que es miembro de ASIS Internacional y también es un miembro activo del capítulo 215 y además posee un amplio conocimiento del tema, ya que posee dos de las certificaciones de ASIS Internacional. Alice Herrera es PCP y CPP y bueno, se ha ofrecido voluntariamente para dar el siguiente webinar y cooperar con el capítulo en este nuevo desafío de los webinars. Así que espero que disfruten de la disertación y al final del mismo vamos a estar abiertos para responder preguntas. Así que los dejo con Alice Herrera para comenzar con este webinar. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a José por la presentación, muchas gracias a ASIS Internacional el capítulo 215 por la oportunidad y sobre todo también muchas gracias a Big Deeper y a Nicolás por prestarnos la ayuda con la plataforma. Bueno, vamos a iniciar de una vez con la presentación para que vayamos familiarizándonos con el tema de la prevención del crimen mediante el diseño ambiental. ¿Cuál es el contenido del webinar? Primero una breve introducción que ya nos ayudó un poco José en cuanto acerca de qué es la prevención del crimen mediante el diseño ambiental, los tipos de medidas que se pueden aplicar, los principios y conceptos que se deben tomar en cuenta. Un aspecto clave es dentro de estos principios la prevención situacional del delito, que es cómo entender el comportamiento o las fluctuaciones del delito de acuerdo al ambiente y las situaciones del entorno. Las distintas aplicaciones que puede tener el diseño, la prevención del crimen mediante el diseño ambiental y luego algunas soluciones tecnológicas que va a presentar Nicolás, ¿no? Avanzamos. Bueno, el CEPTED, la prevención del crimen mediante el diseño ambiental es la traducional español de un acrónimo del inglés que se pronuncia CEPTED, que quiere decir Crime Prevention Through Environmental Design, que lo que se basa es en aplicar distintas configuraciones arquitectónicas y urbanísticas en combinación de otras medidas para prevenir el crimen. Ya vamos a ver cómo se enmarca esto dentro de un sistema de protección física. Ok. Un sistema de protección física está integrado o basado sobre cuatro grandes elementos. Los elementos arquitectónicos, los electrónicos, el personal, que es la clave para la operación adecuada a todo esto, y los procedimientos. Entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que son todas estas series de aspectos y ver cómo se enmarca el diseño ambiental o CEPTED dentro de estos. Dentro de los elementos arquitectónicos está todo aquello que se refiere a los aspectos edilicios y urbanísticos de una instalación, que puede ser un edificio, puede ser una plaza, puede ser un barrio cerrado, puede ser una industria, puede ser una logística, ¿sí? Pero toda instalación, todo proceso productivo ocurre en un lugar dado y dentro de unas premisas dadas. Entonces, dentro de esos tienes las barreras perimetrales, que va a ser todo lo que te limite el exterior interior, los cerramientos, que se podría referir a la compartimentalización interna, la iluminación interior y exterior, el mantenimiento. Y digamos que el CEPTED es cómo se combinan toda esa serie de aspectos para crear ambientes seguros. Fíjense que, haciendo un breve desvío, ¿no? La iluminación, en este punto dado, incluye hasta en la productividad de las personas, por ejemplo, en aspectos en nutriciones, etcétera. El CEPTED es la combinación de toda esta serie de aspectos para crear espacios seguros y también, digamos, apalancar el diseño del resto del sistema de seguridad. Dentro de los elementos electrónicos, que es donde, de repente, tal vez hace más hincapié y es uno de los aspectos que más ha avanzado en los últimos años y que permite apalancar al ser humano, al hombre, en el sistema de seguridad, es toda la parte electrónica, como son los sistemas de alarmas que hay de distintas complejidades, los sistemas de control de acceso, de video, todo lo que es la plataforma de comunicaciones y alimentación y disunimiento eléctrico y la integración de todos estos elementos. Entonces, ¿por qué es importante tomar en cuenta el CEPTED para el diseño del sistema electrónico? Porque, por ejemplo, si tú haces un diseño adecuado en el que, por ejemplo, para una instalación de una cierta complejidad, la realidad es que tú necesitas un solo acceso o dos accesos y resulta que por el diseño arquitectónico que tienes, tienes cinco, seis, siete accesos, tú vas a tener que gastar más recursos de control de acceso, de alarma, de video, de iluminación, para cubrir unos accesos que si te pones a analizar el diseño de esa instalación, tal vez necesites dos accesos y tal vez necesitas las salidas de emergencia que solamente llevarían alarma. Entonces, lo que se trata del CEPTED es un poco de eso, es la aplicación de criterios claros de seguridad y que va basado en premisas de funcionamiento operativo lógico donde se puedan integrar los elementos electrónicos y de personal. Y el mismo caso lo podemos plantear con el personal. Yo en una instalación vas a tener personal de seguridad, guardia, oficial de seguridad, vas a tener sus profesores, vas a tener gerente, vas a tener cliente, vas a tener visitante, vas a tener obrador, vas a tener tercerizados. Entonces, todos estos son elementos que operan y confluyen en tu sistema de seguridad y también son influenciados por el diseño. Fíjense que, por ejemplo, cómo te ayuda a ti el CEPTED a optimizar al personal. Imagínense que ustedes tienen una planta, por ejemplo, un laboratorio, una logística donde manejan mercadería muy crítica y de tamaños muy chicos, lo que llaman disperables o material sensible de ser robado. Si usted tiene un CEPTED adecuado, ustedes dentro del diseño de esa instalación o planta, el área de vestuarios y vestidores debería estar fuera del área operativa y fuera del acceso, de manera que el personal cuando llega a trabajar, se cambia, deja su mochila en un vestidor seguro y luego pasa por el control de acceso donde solamente se verifica, por ejemplo, de que está entrando sin armas, de que despichó, ¿sí? Y luego entras en su trabajo y regresa. ¿Qué ocurre? Eso representa una gran optimización de los recursos de seguridad física, de personal, guardas, etcétera, porque ya tú te estás simplificando las labores de revisión en el sitio. Hasta incluso si es un sitio con muchos problemas sindicales, resuelves o evitas un problema sindical o derroces a los trabajadores porque, digamos que limitan el riesgo al separar las posibles amenazas de los activos, ¿sí? O sea, ahí vemos cómo comienzan en vez de tener un acceso, tres vigiladores para su revisión, tal vez con uno o con dos de manera, ¿sí? Y luego están los procedimientos, que serían los, tú vas a tener procedimientos generales, resumientos particulares, vas a tener planes de protección y planes de emergencia. Y todos esos planes toman en cuenta los otros tres aspectos. Entonces, por eso estos son aspectos, digamos, que están embebidos o enrelazados entre sí y que a la hora de planificar o de diseñar un sistema, tenemos que tenerlos en cuenta a todos. Entonces, los procedimientos van a variar porque también va a depender de cómo esté diseñado el sitio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los procedimientos tienen que estar establecido encendido de luces, apagado de luces, cierre de puertas, qué hacer, en qué situación. Entonces, todos los procedimientos, todas las cosas que se vayan a hacer, que se indique que el personal debe cumplir utilizando el equipamiento electrónico, va al marcado dentro de un procedimiento que necesariamente tome en cuenta el diseño del sitio donde está, ¿sí? Pero bueno, ya podríamos avanzar a la próxima lámina. Bueno, hablando un poco del contexto del CEP, en el año 1961, la periodista Jane Jacobs publicó Vida y Muerta de las Grandes Ciudades Americanas y habla un poco, ¿no?, de cómo fue el desarrollo de las distintas ciudades en Estados Unidos y introduce un poco el principio del viejo sobre la calle, que es que al haber visualización de un sector en particular, de cierto modo se puede inhibir o prevenir o disolver la actividad delictiva, ya que la persona que quiere, digamos, involucración en el tipo de actividad delictiva, sabe que está expuesta a que la ve. Luego también tenemos el libro homónimo, Crime Prevention for Environmental Design, de Ray Jeffries, donde se habla de eso, de que el ambiente puede ayudar a prevenir o a que ocurran crímenes, ¿no? Todo esto surgió en los años 70 y 70 y ya venía del análisis de distintos arquitectos y sociólogos que estaban viendo esto, que había, en esta teoría del CEP, que influyen toda esa serie de conceptos como los que sean abogados, que estén más familiarizados acusados del panóptico, también influyen estos conceptos o estas teorías de crímenología como la ventana rote y toda esta serie de cosas. ¿Avanzamos un poco? El concepto se popularizó mucho en el año 72 cuando el arquitecto urbanista Oscar Newman publicó el libro Espacio Defendible, que el título en inglés sería Defensive Space for Environmental Innovation to Urban Design, que es prevención del clima tras el diseño urbano, que un poco lo que plantea eso, dice que en un sitio donde hay iluminación, donde hay líneas de vistas claras, donde está claro el uso que va a tener un espacio, se va, digamos, a empujar a que la actividad delictiva ocurra en espacios que no estén con un diseño adecuado, ¿no? Luego en los años 80, con la colaboración de Timothy Crow y otros autores, se difundió a nivel de los países de desarrollo de esta teoría. De hecho, a nivel global, digamos, hay varias escuelas respecto al CEPTE, o sea, la canadiense, o sea, la americana, o sea, la italiana, o sea, la europea. Y existen distintos enfoques porque también influyen los aspectos culturales sobre cómo se ve la seguridad. ¿Sí? ¿Amanzamos? Bueno, vamos con la definición del POA. Para los que no estén familiarizados con ASIS y con toda la bibliografía que se usa, el POA es el manual de protección de activos, que en inglés sería Protection of Assets, y habla en el POA, se habla que un sistema de protección física debe tener cuatro grandes funciones, que serían la disoción, la detección, la demora y la respuesta. ¿Sí? El CEPTE, el CEPTE es el diseño adecuado y uso eficaz del medio ambiente, construyéndolo para conducir a una reducción de la oportunidad, miedo e incidencia del tipo de delitos, de extraño a extraño, así como dar lugar a una mejora de la calidad de vida, donde y cómo vivir, trabajar y jugar. Traduciéndolo un poco esto a un lenguaje más común o más del día a día. Esto lo que quiere decir es que modificando el ambiente se puede tratar de permitir los ataques, los digamos situaciones en que una persona asalte a otra, en que una persona asalte a otra o el delito de oportunidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que va caminando en un área de alto riesgo, ¿sí? Donde hay poca iluminación, hay sitios donde se puede esconder a alguien, es más fácil que sea asaltada, que lo roben en un sitio donde la persona cuando camina puede ver todo el espacio, está iluminada, es claro. Incluso, por lo general lo que va a pasar es que la calle oscura o la calle, digamos, con un diseño inadecuado, va a tratar de ser evitada por la persona que no está manejándose en una actividad delictiva o criminal o que se vea obligada por mensosidad. Por lo general, un área donde no se encuentra la condición adecuada como falta de iluminación, etcétera, va a tender a ser aprovechada por él. Entonces, el sector ayuda en la disoción porque es más probable que un delincuente trate de cometer un ilícito en un área oscura, en un área que no esté despejada, en un área donde sea fácil esconderse. ¿Sí? Entonces, el sector con un aspecto visual. Por otro lado, ayuda a permitir detectar también situaciones. ¿Por qué? Porque luego lo mismo en el principio es el sector que está armado para que la mayor cantidad de personas se observen unas a otras y observen el entorno y observen qué está ocurriendo en su ambiente y tome un sentido de pertenencia. Por lo que el sector va a ayudar a la detección. Y por último, también ayuda a la demora porque el sector, uno de los principios, me estoy adelantando un poco, que plantea es el control de acceso natural y el establecer límites. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno lo, bueno, tú puedes diseñar un sistema de protección física, una cosa que tú quieres hacer es detectar antes del evento, lo más lejos posible del activo y tener una demora de manera que te entiendes a responder. Y el sector te ayuda a abriendo esas cosas. Y, digamos, te podría ayudar, segundo mejor, te podría ayudar en la respuesta en cuanto a que te facilite, por ejemplo, la llegada de los organismos de seguridad o la llegada del personal de seguridad para resolver. Pero el fuerte del sector está en la parte preventiva, ¿eh? Hacer que la amenaza se corra hacia un lugar que sea más vulnerable. ¿Delante? Bueno, el CEPED, como tal, lo que permite es producir una instalación para, o poder diseñar más analizaciones, como les comenté. Un ejemplo de una planta o de un barrio cerrado, si usted tiene, por ejemplo, 10 accesos, pues podría hacer un análisis a ver si de verdad necesita todos esos accesos. Pero, bueno, porque puede ser que algunos son accesos no necesarios y lo que está creando es una oportunidad, una vulnerabilidad para un delito, para un delito ilícito. Y lo mismo ocurre en lo que se refiere a iluminación, a líneas de vista de protección. Acá es muy común, por ejemplo, en la Argentina, lo es mucho en las urbanizaciones y en los barrios, en las reservadas, el uso del... de tapar los perímetros de las casas con malla, con algún tipo de... incluso hasta el mismo rejado con alguna plataforma de metal y algo de esto. Entonces, esto tiene el fin de evitar que alguien que quiera robar pueda ver hacia dentro. Pero a la vez, presenta la vulnerabilidad de que una vez que a vos le están robando, tu vecino no se va a enterar qué está pasando. Entonces, esto es una cosa que hay que analizar bien en los distintos entornos, cuáles son las medidas que debemos aplicar para reducir esa oportunidad de venta. Entonces, igual, esto no solo lo puedes aplicar a seguridad, sino también lo puedes aplicar. Tiene las aplicaciones por la parte, digamos, arquitectónica y a otras, digamos, a otras aplicaciones que pueda tener seguridad. Por ejemplo, en edificios ocurre mucho, ocurrió mucho en los 80, 90, que aprovechan las plazas y las plazas las tomaban chicos jóvenes para hacer actividades de skate y todo eso se le tiene cosas. O sea, que, digamos, en unos horarios le sacaban el uso que era para, por ejemplo, las personas que vivían cerca porque tenía a los chicos en el que era ahí y podía tener un accidente. Entonces, con el CEP, lo que se puede armar es que el diseño arquitectónico te ayude para que, por ejemplo, si tú quieres que ahí vayan familias con sus chicos ahí, el diseño tenga cosas como parques, cosas, parmillos, de manera que sea atractivo para la familia, que esté concurrido, sea visible desde todos los ángulos posibles y así previenen la actividad delictiva o, en el caso, el CEP no es una actividad delictiva, sino la actividad no deseada. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tienes personas que trabajan, vivo ahí, tienes a chicos haciendo skate, pues tienen un accidente. Entonces, aunque no es una actividad delictiva, hay lo que podrías, y hasta le sirva la, o sea, no sé si acá hay personas de la parte gubernamental o de seguridad pública, lo que le puede servir a las autoridades, digamos, tener un espacio familiar y habilitar un espacio como un skatepark de manera que puedas realizar las actividades de una manera positiva. ¿Avanzamos? Ok. ¿Cuáles son los tipos de medidas que podemos tener? Tenemos medidas naturales, humanas y organizacionales y mecánicas. De las medidas naturales tenemos planificación de espacios, iluminación, patrones de circulación, jardinería, mantenimiento. ¿Qué es importante de esto? Que cuando nosotros hagamos, hagamos un ejemplo de una logística, si nosotros tenemos una logística, los espacios tienen que estar bien planificados y divididos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros no deberíamos tener en el mismo sector que hacemos despacho de mercadería, deberíamos tener recepción. De hecho, deberían estar ubicados en el sector lo más alejado posible, para evitar problemas de hurto, de pérdida, de concursión, de cargas, etc. Entonces, lo que es la planificación de espacios es definir muy bien qué uso va a tener cada espacio y reforzar ese uso. Por ejemplo, una logística, es decir, que es despacho, que es almacenamiento, que es recepción, que es buffer y cómo son las normas de seguridad ahí. O sea, qué está permitido ahí y qué no. Lo mismo cuando tenemos una planta industrial o un edificio corporativo, definir de los espacios, es decir, qué es espacio público, qué es espacio controlado y qué es espacio restringido. Es muy importante hacer esas divisiones porque eso te va a poner a la parte que te permite organizar el movimiento de personas y el espacio te permite establecer distintas normas y establecer otros tipos de medidas de seguridad distintos que te permitan mantener el mejor control de seguridad. Iluminación, lo mismo. Pues no va a necesitar el mismo tipo de iluminación en un acceso, en un perímetro o en un área de carga. Entonces, es muy importante tener esto bien armado para que, por ejemplo, cuando tienes edificios residenciales o corporativos, los accesos estén iluminados, a los perímetros también. ¿Por qué? Porque le permiten, por ejemplo, a la persona que vive ahí, saber que cuando está entrando no hay ninguna situación extraña. Y a la vez también le permite al personal de seguridad visualizar los accesos, los perímetros. Los patrones de circulación son claves para, digamos, identificar cosas normales. Por ejemplo, si ustedes tienen en un sector, en un barrio cerrado, establecido el tráfico de circulación de vehículos, cuando vean un vehículo circulando a contramano, ya además van a saber todas las personas que viven en el personal de seguridad que hay una situación extraña ahí. Entonces, es, digamos, establecer dónde está permitido caminar, en qué sentido está permitido caminar. Esto también dentro de la medida de la posible. La jardinería, aunque para el cargo que no está bien con la seguridad, es muy importante, porque la jardinería te puede ayudar en dos cosas. Uno, a mantener la línea de vista, ¿qué quiere decir esto? Que la vegetación que tú tengas, tiene que ser una vegetación adecuada al sitio que tengas, que permita siempre visualizar todos los espacios, que no permita, digamos, el ocultamiento de personas o de cosas. Porque hay personas para evitar que una persona se esconda ahí y pueda cometer un ilícito, o pueda agredir a una persona, pueda robar, y también para cosas. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de plantas, fábricas, logísticas, donde tienes activos costosos. Tú vas a tener algún contratista con un empleado desleal, o en alguna situación donde tengas acceso a la mercadería, que la escondan en algún sitio del perímetro, o en algún sitio, o en algún área de camionería o ornamental, y luego otra persona la extrae. Entonces, la idea es que utilizar la jardinería en nuestro favor, que nos permita buenas líneas de vista, que nos permita delimitar cómo debe ser el tráfico en un sitio particular. Esto es muy importante, sobre todo en barrios cerrados, en edificios corporativos, en el sitio donde tengas, digamos, vegetación ornamental, que te permita, digamos, decidir cuáles son los caminos que debe seguir la gente, que permita establecer límites entre los sectores y otros, de manera que se entienda cosas tan tontas como no pise la grama, o por favor no camine por su sector, pase por la caminería. Y sobre todo el mantenimiento, porque con el mantenimiento te da una imagen del sitio, si un sitio está mantenido, indica que este sitio le importa a alguien, que este sitio es de alguien, entonces una persona que venga a cometer un ilícito, o en el caso de una persona que está desorientada, que está perdida, que no está familiarizada con su sector, sabe esto de alguien. Cuando tú vas a un sitio que no está mantenido, que está todo roto, digamos, o que no está clara la propiedad, cualquiera lo va a usar, porque no está definido de quién es. Si tú vas a un sitio que está mantenido, que está señalizado, que está bien iluminado, donde está todo bien establecido y bien claro, es poco probable, o es menos probable, que vayas a tener un tema de seguridad. De nuevo, todas estas medidas se van encajando con otras, porque la idea es que esto se ha integrado, de las medidas humanas organizacionales que tienen a la comunidad, pues la idea es que apalancar el sector con capacitaciones de seguridad preventiva para las comunidades, con autoprotección, programas de comunicación entre la policía y la comunidad, o con los proveedores de seguridad, donde se le explique a la comunidad qué hacer cuando llegan a casa, qué ver, qué no ver, porque es importante que tengan los frentes de su casa mantenidos, iluminados. También, por ejemplo, la participación de la policía, porque la policía es quien viene, digamos, pública, quien puede actuar en el reforzamiento complementario de la ISA, quienes responden antemente, pero también pueden colaborar desde el punto de vista educativo y con presencia. Entonces, ya el tema, digamos, de estas medidas también va a variar de cómo sea la posición de las autoridades en esa comunidad. Pero la idea es que toda esta serie de actores trabajen juntos en mejorar esto. Entonces, digamos, la policía no solamente colabora en la presencia y la respuesta, sino que también puede colaborar con capacitación y en el involucramiento con las actividades de la comunidad. Transuentes, por supuesto, porque, digamos, es muy importante que la comunidad envíe un mensaje. Entonces, que una persona que pasa por un sitio, existe iluminación, la persona sepa que ese sitio pertenece a una comunidad que puede, que ciertas actitudes nos van a estar permitidas. Y lo mismo con la seguridad privada. O sea, acá es muy importante que tomemos en cuenta que la seguridad privada, digamos, es la que trabaja orientada a la prevención y también puede colaborar mucho desde el punto de vista de, con la capacitación de su personal y con la orientación y el asesoramiento a los distintos clientes que tiene en cómo es importante que los clientes corporativos y privados tengan una política de sector armado, tengan planificación de sector para poder prevenir delitos. Y de manera que puedan, digamos, integrarse a su comunidad. Hay casos muy particulares en el que se ven plazas en distintas comunidades de Buenos Aires que son mantenidas por una o varias compañías. Que se nos abra la iluminación, que se instala equipamiento para juegos infantiles. Y lo que se persigue es eso, ¿no? Recuperar un espacio para que deje de ser un espacio para ser usado para actividades criminales y puedan venir familias a darles de su elegir. Entonces es muy importante, digamos, tener medidas humanas y organizacionales, tener la participación de estos actores, comunidad, policía, traductores, seguridad privada, en cuanto a integrarse y tratar de unificar esfuerzos para recuperar espacios. Y entre las medidas mecánicas están, digamos, y esto está, más espacios, digamos, cerrados como fábricas, edificios, más que espacios públicos, serían las medidas mecánicas como son cerramiento, cerraduras. Acá, un comentario aparte, todos estos términos vienen de traducciones del inglés, del material del poa, entonces hay términos que son un poco duros. Acá cuando se refiere a medidas mecánicas, se refiere a todo lo que implica, digamos, uso de algún tipo de tecnología. O sea, tienes, por ejemplo, cerramientos, te refieres a puertas, barreras, barreras perimetrales, cercos, cerraduras, bueno, ya sabemos, candados, puertas, etcétera, barreras físicas, paredes, muros, ventanas, puertas, etcétera. Y dentro de la tecnología entra toda la otra parte que, digamos, los profesionales de seguridad más que se van a trabajar, que alarmas, cámaras, acceso, etcétera. Digamos, la combinación de estas tres cosas de una manera adecuada que nos va a permitir tratar de tener espacio seguro. A ver, por ejemplo, en una plaza es imposible llenarla de barreras, poner acceso, poner alarmas porque tiene sentido, porque la idea de la plaza es que la plaza sea pública y que vaya todo el mundo y todo el mundo la disfrute. Pero sí tú puedes tener medidas naturales que te ayudan a que esa plaza sea segura. Por ejemplo, tener establecido qué sectores las plazas son solamente para niños y qué sectores son solamente públicos. ¿Por qué? Para poder ofrecer una mejor seguridad a los chiquitos que estén ahí con sus padres. Iluminación es clave. La idea es que esté toda un espacio público, esté iluminado de manera adecuada, de manera que sea visible cualquier actividad ilícita del tiempo y las personas se puedan observar una o la jardinería en este caso es clave porque al tener la vegetación ordenada de una manera adecuada, podada y con las alturas adecuadas, evita ocultamientos de cosas, ocultamientos de personas, evita que se crea la oportunidad de que ahí puedan robar o agredir a alguien y el mantenimiento es clave, no sólo por el tema de mantener esta belleza del sitio, sino también para prevenir accidentes. ¿Cómo complementarías con medidas humanas en este ejemplo de una plaza pública? Bueno, las personas al asistir a ese sitio, cuando vean cualquier situación, ya entra el tema de capacitación, de señalización, y puede haber señalización que diga, si observa algo extraño, llame al 911, no deja a su niño solo, no deja al niño solo la mano, un poco la capacitación de una persona, ya al sentir a esa persona, ese espacio como suyo, lo protege, porque conoce al vecino, cuando ve una persona que no conoce algo extraño, ya se pone en alerta. Lo mismo con la policía, con presencia de la policía, con señalización de los números de la policía, con rondas de patrullas de la policía, se va creando este espacio seguro, al igual que el transeúntia, al ver que ya se creó un espacio seguro, van a venir personas a conocer esos espacios y que no mantenemos seguridad privada. Acá, ¿cómo complementarías la comunidad mecánica? Vos no vas a poder poner control de acceso a una plaza, no vas a poder poner alarma, pero las cámaras de seguridad son una excelente ayuda a esto para que, digamos, desde el centro de monitoreo de la policía se puedan estar monitoreando estos sectores. Tal vez, no todo el tiempo, pero sí, morales críticos, donde hay más gente, o si hay un evento, o si se maneja alguna información de inteligencia de algún evento de seguridad ahí cerca. Entonces, el tema y el video también es muy importante para, al momento de investigar un ilícito, tienes información para hacer una revisión documental legal. Pero fíjense que si tú tienes el mejor equipamiento de video, pero en ese sitio la iluminación es inadecuada, tengas la cámara que tengas, no vas a poder aprovechar ese video al máximo. Igualmente, tienes la iluminación, tienes la cámara, pero resulta que por la jardinería o por cómo están podados los árboles, no tienes una línea de vista clara, igual no vas a poder aprovechar todo el sistema. Entonces, lo que es muy importante es que haya un criterio muy claro y muy concienzudo de qué queremos alcanzar con el sector en este sector y plantear las medidas de manera que le podamos sacar, digamos, el máximo a cada medida que se plantee, ¿no? Vamos a la próxima. Bueno, principios y conceptos. A ver, sobre esto hay mucha bibliografía en la página de si hay mucha bibliografía, en el POA hay un montón de información, hay libros específicos de CEP, de hecho creo que fuera, en Estados Unidos hay posgrados de CEP, pero esto es algo como para animarnos a estudiar más, ¿no? El primer principio es el control de acceso natural. ¿Qué es el control de acceso natural? Definir y canalizar acceso. O sea, cualquier espacio que nosotros tengamos, tiene que estar claro por dónde se entra y por dónde se sale. Debe estar claro qué es el perímetro y qué es el acceso. Y de manera que esto sirve, uno, para disuadir cualquier evento robo y también, digamos, para canalizar al distraído o a la persona que no tenga un criterio en particular. Entonces, digamos, va a estar claro que si, por ejemplo, usted tiene la entrada a un barrio cerrado, va a estar claro cuál es el ingreso peatonal, cuál es el ingreso vehicular y si usted va por la garita o por el cerco, sabés que eso es más de la gente. Entonces, que esté definido bien por dónde se entra y por dónde se sabe. Luego está el principio de vigilancia natural, que es maximizar la visibilidad. Y a los que son abogados les va a gustar el término por el tema este del panóptico y etcétera y cosas, que es tratar de armar el espacio para que todo sea visible desde todos lados. Y muchas veces esto no va a ser posible en el 700, pero le diría que, por ejemplo, si usted viene a su casa y usted, la situación insegura, le obliga a poner reja, que esa reja le permita ver hacia afuera. Y si usted va a tener jardinería, que esa jardinería le permita ver hacia afuera desde dentro de su casa. Y que si usted viene desde afuera, usted pueda ver hacia dentro de su casa. ¿Por qué? Porque así tal vez usted tenga algún chance de prevenir una entrada o de ver, cuando esté llegando a su casa, si hay una persona en su jardín o hay una persona escondida dentro de la vegetación para como para algún tipo de ilícito, robo, etcétera. Luego, y si usted se va a fijar, nuestra serie de conceptos están muy amarrados uno al otro y en algunos puntos se solapan, está el refuerzo territorial. El refuerzo territorial no es más que la territorialidad, el que darle el sentido de pertenencia. Es un poco lo que hablamos de esa plaza que hablamos en el ejemplo anterior. La gente que va a esa plaza, por lo general, se vuelve nacido. Hay gente que va a correr, hay gente que lleva a pasear los menes, hay gente que lleva a pasear el perro. Entonces, ¿qué ocurre? Más o menos se va a ir creando, es que se crea un sentido de que esa plaza, de que esa calle, de que esa compañía, esa logística, pertenece a la persona. Entonces, al crear este refuerzo territorial de comunicación, entonces en tu compañía, tú tienes, por ejemplo, una norma que dice que tú tienes que usar el badge o la credencial de tu compañía visible y que los visitantes tienen un badge distinto. Si tú de tu compañía no es una persona que no tiene badge, te va a llamar la atención y la idea es que tú, digamos, te aproximas a esa persona o hables con el personal de seguridad o le comentes a algún supervisor. Entonces, la idea es crear un sentido de territorialidad de manera que la situación anormal puede ser identificada rápidamente. Y con esto, digamos, ¿qué es lo que se persigue? En esta plaza, cuando va a haber una persona nueva, digamos, o pasa pasando a alguien que no es conocido entre las mismas personas, se van a alertar, se van a mirar, o van a buscar de alguna manera de alertar a la policía. Puede ser que sea un trance o un tema, o puede ser que sí sea un potencial. Entonces, es un poco eso, es crear la sensación a las personas que están ahí de que eso les pertenece y alguien que no es de ahí, que alguien les pertenece que eso es de alguien. Entonces, así, digamos, potencialmente puedes disolir eso. Luego, por supuesto, está la gestión y mantenimiento, que es el cuidado de imagen y es un poco acá donde entra este tema de la teoría de la ventana rota, donde, aunque se cree eso, ya está, muchos estudios lo han demostrado, es que si, por ejemplo, y esta teoría de la ventana rota se basa un poco en eso, dejas que rompan una ventana un día y no la arreglas, y el cliente te rompe en otra. Cuando te descuidas, te rompen las ventanas en todo el edificio. Eso por supuesto es muy importante que ya no existen mantenimiento, porque lo que estoy diciendo es que esto es de alguien, esto le importa a alguien, por lo tanto no queremos que hagas actividades ilícitas acá. Fíjense cómo van todos los conceptos, digamos, van como encascados, van vinculados unos a otros, porque luego es decir que alguien lo mantiene, dice que eso es de alguien. Es decir, que es de alguien, hay un refuerzo territorial, tanto para el de adentro como para el de adentro. Y por último, el apoyo a la actividad de hippie, que es desalentar el delito. Es muy diciendo que tú pongas un parque en esta plaza, donde pongas un espacio, un parque para niños, donde vas a tener que poner, para niños pequeños, vas a tener que poner una pequeña cerquita de medio metro de altura, donde vas a poner el tobogán, esa serie de cosas. La idea es que ese sector pueda ser visto desde todos lados. ¿Por qué? Porque todos puedan ver, si pasa algo con un niño, haya más personas que puedan dar la alerta. ¿Qué ocurre si en ese mismo parque, y asumiendo que pones iluminación, de que haces todo el trabajo bien? Eso es desalentar el delito de viola actividad legítima. ¿Qué ocurre si tú haces ese mismo parque, pero en vez de poner un cerco que sale visible desde fuera, pones una pared de un metro de alto, pones un montón de vegetación, no ilumina, la plaza no te puedes ver de una punta a otra de la plaza, etcétera? Que a pesar de que tal vez tengas un diseño arquitectónico muy lindo y una plaza muy linda, esa plaza se puede aprestar para hechos ilícitos, para consumo de drogas, o para otra cosa, consumo de vidas alcohólicas, etcétera, en otros horarios, horarios nocturnos, o fines de semana, en un momento donde no hay gente, ¿por qué? Porque el ambiente no apoya la actividad legítima. Una madre que entra a un parque, y entra a un parque todo cerrado de paredes, que vaya sola ahí, no va, no, tal vez no se sienta segura ahí, porque se sienta un poco aislada, o se sienta que, por ejemplo, entra otra persona ahí, nadie la está viendo. Entonces, la idea es que los diseños tomen en cuenta toda esta serie de cosas para que el entorno, como un todo, sirva para prevenir el delito. Entonces, la idea es conjugar toda esta serie de principios y conceptos para poder tener ambientes y espacios seguros. Adelante. Bueno, acá vemos un ejemplo de control de acceso natural. Acá está marcado claramente, digamos, esto es una foto lejos, pero donde está marcado, donde hay un acceso vehicular y donde hay un acceso peatonal. ¿Sí? O sea, si nos fijamos, hay unas flechas rojas por donde se indica cuál sería el paso de los vehículos y hay mulinetes de estos sectores donde está marcado el paso de personas. Nadie que quiera entrar acá se va a mandar por el pasto. ¿Por qué? Porque no está establecido así. Incluso hay industrias, sectores donde se marca por dónde debe caminar la persona. Entre las logísticas está marcado un rayado de cebra de manera que se indique por ahí caminan las personas y los CLAP, los montacargas, van por otro espacio. Ok. Luego tenemos la vigilancia natural. La vigilancia natural lo que explica es que se puedan ver todos los espacios, o sea, que un sector, un activo, sea lo más visible posible, de manera que si ocurre algo ahí, exista más o menos. Y acá les muestro un pequeño ejemplo. Este es un estudio que se hizo en la Universidad de Newcastle, donde se puso, si ven en la imagen de la izquierda, se puso un cartel que dice, ladrones de bicicletas, te estamos observando. Y ves unos ojos. Y se pide en la imagen de la izquierda, ahí está, digamos, el detalle del perfil. Y lo que demostramos fue que en esos sectores donde se puso este afiche, el urtabicicleta se redujo de 39 a 15. ¿Por qué? Porque es así, hay muchos experimentos, lo pueden buscar en Google, en YouTube, que ahí se han hecho experimentos incluso hasta de honestidad de personas, donde se indica a las personas que se les está observando, aun cuando no se les está observando, sí, y la persona tiene un comportamiento distinto cuando se siente observado. ¿Qué ocurre? Y por eso está el planteo de que, por ejemplo, en parques, en espacios urbanos, en frentes de casa, en frentes de edificios, es muy importante la visibilidad, porque, ojo, y acá está, claro, todos somos profesionales de seguridad, con el CEPTEP, no es que el tú implementar CEPTEP en tus instalaciones, vas a acabar con el delito, vas a acabar con el delito, lo que te va a ayudar es a reducirlo y a manejarlo mejor. Pero, sí, al vos ponerle una serie de dificultades y de plantearle a una persona que quiere cometer un ilicio, que está siendo observada por cámara, por persona o por ambas, digamos, vas a disuadir a la gran mayoría de ellos. Luego, en la misma lámina, se observó abajo cómo se ve un retail y cómo se puede observar desde fuera a centro. Está todo iluminado de manera que, digamos, entre las líneas visibles de la cóndola, se puede observar desde fuera qué está pasando. De hecho, incluso se puede ver el canrillo. Yo he ido a algunos locales, por ejemplo, de farmacias, donde se ve que tuvieron problemas fuertes de asaltos, de mecheras, donde está un cámara, está muy bien iluminado, pero las góndolas son bajas. Las góndolas son de menos de un metro cincuenta y están ordenadas de manera que, si una persona roba en la caja para salir, va a tardar mucho porque tiene que hacer una especie de laberinto a través de las góndolas. O sea, es un diseño que, aunque parezca simple, es un muy buen diseño de acepto, porque está dificultando, hace potenciar el ladrón el escape. Por lo tanto, esta persona va a irse a un sitio donde sea más fácil poner el robo. ¿Qué medidas le plantearon ahí? Le plantean iluminación, observación, porque como las góndolas son bajitas, lo van a poder ver todas las demás personas. Hay cámaras, como hay buena iluminación, las cámaras van a tener un interés a esa persona y le estás dificultando la experiencia. Entonces acá, ahí les adelanté un ejemplo donde, aparte de la vigilancia natural, introdujimos otros temas del diseño del sector. Adelante. El reforzó territorial. Fíjense que acá tenemos un ejemplo doble. Fíjense que acá tenemos el ingreso a una casa, que está marcado, digamos, por dónde se ingresa, porque está muy clara la escalera, está luego el segundo paso y está la otra escalera. Y aparte, se hizo un desnivele. Entonces tú estás marcando que a la izquierda de la flecha roja, donde empieza la primera escalera, es la avenida, es espacio público. Pero ojo, que yo al vos subir esa escalera allá, ya estás entrando a un espacio privado. Estás marcando, ojo, que estás entrando al camino de entrada a mi casa. Entonces es eso. Siempre el concepto es tratar de marcar territorios, dirección del tráfico y visibilidad para tratar de, digamos, desanimar la actividad animal, o al menos, aparte de desanimar la actividad delictiva, también al dueño del espacio, al responsable del espacio, alertarlo de que algo está pasando. Ya tú ves a una persona que se está subiendo la escalera, que no es conocida, o ya una persona se sienta en ese espacio, ya, digamos, te está diciendo, me estoy metiendo en tu espacio, me estoy metiendo en tu territorio. ¿Adelante? Bueno, el sistema de mantenimiento. Acá hay algunas fotos, las tomadas de internet, que no son de espacio que en Buenos Aires. ¿Qué te dice un espacio que no está bien mantenido? Que se pase lo que quieras. Pues si en un espacio ya, en una planta, en una zona ocidencial, hacen graffiti, o dejan basura, y esa basura permanece, ¿qué va a pasar? Van a decir, bueno, acá no pasa nada, hago más graffiti. Ya después, va escalando y dice, bueno, acá hay cable, ¿lo pueden robar? Sí. Entonces, como una actividad básica, que algunas pueden llamar artística, ya en estos momentos pasa vandalismo, ya se convierte en una actividad criminal peor, pero ocurre por eso. O sea, si dejamos en un espacio la vegetación, si se pierden las fotos, la vegetación no está mantenida, hay señales de graffiti, de vandalismo. En la foto de abajo, vemos que hay basura, que se ve que en el sitio duermen personas, que ya es otro problema social, que no viene al cabo de este webinar. Sí está el tema de que, cuando se permite que ocurran estas situaciones, de cierto modo se está legitimando. En este sitio, cuando ya por ejemplo no se nos tiene la vegetación, no se limpia el graffiti, está diciendo, vengan por más porque no controlan. Al hacer una gestión adecuada de gestión de los espacios, de mantenimiento, también está más en los centros, y estamos hablando de que es decir, ojo, que esté en una zona controlada. Ok. Apoyo a la actividad del sitio. Si ustedes se fijan, esta es una zona muy sencilla, donde mostran un parque, para chicos, para niños, en un barrio urbano. Si ustedes se fijan, desde el edificio, desde las ventanas, desde todas las ventanas, se ve el parque. Si ustedes se fijan, desde el edificio al fondo, desde la ventana de ese edificio, se ve el parque. Si ustedes se fijan, todo lo que está alrededor del parquecito, hay una línea vista, desde cualquier lado, la madre puede estar jugando con su hija hasta un metro, y lo ve. Si se fijan a la izquierda, hay un barrio. Entonces, una madre con niños chicos, puede estar ahí, y está controlando ese espacio, y ve qué pasa a su alrededor. ¿Sí? Igualmente, ya con un nene más grande, ejercicio de 10, 12, 13 años, la madre puede estar en el departamento, y lo observa por la ventana. Y también ve en los vecinos. Será muy distinto, si este parque, por ejemplo, no tuviese una vegetación mantenida, o este vestido de puerto por paredes, o no tuviese una línea de vista, en todos los sectores, o si, digamos, por su mismo diseño del parque, fíjense que está todo de madera, y está hecho de, digamos, de las planchones de madera separado. Si este fuese hecho de otro material, de repente se permite el ocultamiento dentro, que se yo, que este es un algo, de otro material plástico, que permite que se oculten cosas ahí adentro, que se oculten personas adentro, podría estar gente que de noche venga a consumir bebidas alcohólicas, o consumir bebidas. La idea es que el diseño, como esté hecho, esté armado para que, solamente apoye una actividad legítima, o sea, que vengan chicos a jugar, no que venga una persona a la noche, o un fin de semana, o un feriado a hacer otro caso. Que el espacio esté armado para actividades legítimas, actividades que esa comunidad acepta y reconoce como positiva. Adelante. Y bueno, acá viene algo muy importante, que es la progresión situacional delito. Esta teoría, lo que hace es usar la elección racional como marco teórico. Y básicamente, lo que les voy a resumir, lo que dice es que el delincuente, así como nosotros, profesionales de seguridad, hacemos un análisis de riesgo, y hacemos un análisis costo-beneficio para implementar un sistema de protección física, un programa de protección física, el delincuente hace exactamente lo mismo. ¿Sí? El delincuente, ¿qué hace? Ve, analiza su entorno y detecta oportunidades. ¿Qué son oportunidades para el criminal? Las vulnerabilidades que nosotros como profesionales estamos dejando. ¿Qué otras oportunidades tiene él? Los activos que están ahí. ¿Y qué ocurre? El delincuente, cuando va a planificar un evento, ¿qué va a hacer? Va a ver, decir, bueno, mira, acá hay iluminación, no. Bueno, eso es bueno para mí. ¿Hay cámaras? No. Bueno, mejor, nos queda rastro que yo paso para acá. ¿Pasa por el silla para acá de cerca? No. Hay gente sin duda. Tengo víctimas acá, tengo gente que va distraída mirando el teléfono. Entonces, tiene ahí una buena oportunidad. ¿Hay poco tránsito? Sí. ¿Se ve desde el edificio? No. Todo es pared o todo es, o digamos, desde afuera nadie ve nada. Es un escenario perfecto para que esa persona cometa un iluminación. Ahora, si nosotros le ponemos dificultades, si nosotros ponemos iluminación ahí, si nosotros hacemos ese sector lo visibilizamos, que desde las casas que están cerca del edificio se vea todo hacia afuera y de afuera se vea todo hacia adentro. Y colocamos cámaras. Si colocamos una iluminación adecuada que permita que esas cámaras tengan un registro que te permitan no solamente tener una grabación de lo que pasó, sino que te permite claramente identificar a una persona y decir, sí, cuando la fiscalía pida esta grabación de video, se va a poder explicar claramente la cara de una persona. Ustedes como profesionales saben que muchas veces se tiene el video de los eventos, pero cuando vas a tratar de identificar a la persona está que va a mentir posible por la resolución, por la línea de vista o por la iluminación. Entonces, lo que plantea la proyección situacional del delito es, el criminal tiene un plan que hace un alergia de riesgo, espera un beneficio. Si nosotros le hacemos más riesgoso para el cometer ese delito o le sacamos el beneficio o se lo complicamos tanto para que el comete el delito, estamos haciendo un buen trabajo. ¿Sí? Adelante. Entonces, bueno, ¿cuál es el enfoque? Aumentando el esfuerzo. Si, por ejemplo, una persona para entrar a robar un sitio, pasa por el jardín y rompe un video y roba, se le hace el trabajo muy sencillo. Ahora, si nosotros ponemos una reja robusta que permita la visualización en el perino y aparte en la ventana donde ese tipo de barrobar ponemos una reja y aparte en el, ponemos un sensor perimetral sobre la cerca, le vamos a aumentar el esfuerzo que te va a decir, no, mira, yo acá tengo que saltar la cerca, tengo que bypassar un sensor, luego tengo que romper una reja, no, me voy a otro lado. Ahora, aumento el riesgo. A esta alarma colocamos una cámara e integrémosla con una central de videoverificación de manera que cuando esa persona salta, de una vez que ha grabado el video y por un parlante desde la central le dice al señor por favor, retírese y ya tenemos sus rasgos. Y a esta persona está expuesta, está en video y ya digamos se podría proceder, hay evidencia que después el sistema legal determinará si se puede proceder o no, pero ya ha sido un riesgo porque ya quedó registrado que está cometiendo un ilícito. La reducción de los beneficios, imagínate en el caso de una logística, si ustedes colocan un sistema donde se paran los espacios de recepción, buffer, almacenamiento, colocan procedimientos, establecen procedimientos exclusos, establecen controles cruzados, va a ser muy difícil que una sola persona los pueda robar. Vas a tener que tener un grupo. Al tener un grupo, esta posibilidad de beneficio se divide entre una persona y le reduce el beneficio. Y lo otro, que es muy importante que este es el evitar, el típico yo no sabía es eliminar las excusas. Si usted delimita bien su espacio, establece bien los patrones trágicos, delimita bien que sea un espacio público, controlado, restringido, lo señaliza, tiene personal de seguridad, lo capacita a su personal, usted reduce la excusa de una persona que entra en un preso y dice que ya no sabía qué es eso. Se dice propiedad privada. Si usted está expuesto a sanciones legales y entra acá, no es sobre eliminar las excusas. Entonces, digamos, toda esta serie de medidas excepto lo que persigue es eso, que así como nosotros es un análisis de riesgo en costo-beneficio, el criminal hace ese mismo análisis. Y cuando nosotros le dificultamos el trabajo, cuando él ve que va a tener consecuencias negativas, cuando ve que lo que él va a ganar va a ser menos o se le va a complicar y que ya va a estar expuesto hasta legalmente, digamos, podemos trabajar de la mejor manera en el sexo. ¿De acuerdo? Bueno, acabamos con algunas aplicaciones. Acá la, me contó que me está un poco de eso. Este es un sitio que de noche, aún con iluminación funcionando, pocos se animan en el otro. ¿Por qué? Porque se ve que es un sitio que no está bien mantenida y que de noche no sabes que podría hacer el sitio. Vamos a ver algunas aplicaciones rápido. Bueno, en vivienda, el concepto de vigilancia natural, iluminación uniforme, no tengamos conos de luz, no tengamos una muy buena iluminación en la puerta de peatonal, una buena iluminación en el garaje y entre las dos un cono de luz porque se puede esconder a alguien. Tratamos la línea de vista completa hacia el exterior en la que evitemos que alguien se te esconda en el frente de tu casa. Lo mismo con la ferroñería baja. Con el control de acceso lo mismo. Las puertas y botones tienen que estar cerrados, obviamente, pero te deben poder también ver hacia afuera. Si por X o por Y no puedes ver hacia afuera, entonces deberías reposar con espejos y por estacionamiento con cámara. Pero debes poder ver qué está pasando en el ingreso y de gracia en el frente. Territorialidad siempre delimitemos con cerca, siempre que permitan la visualización siempre señalicemos protegido con alarma, monitoreado por compañeros de seguridad, monitoreado por policía, o sea, marcar este real y no te metas acá. Y mantenimiento, bueno, mantenimiento de jardines, mantenimiento de vista y mantenimiento de pintura y paredes. Y uso legítimo poner la vereda despejada. No, no, no expresionamos autos sobre la vereda, no dejemos controlar sobre la vereda, como dijimos, escombros sobre la vereda y permitamos líneas de vista adecuada. Adelante. Dicicios corporativos, iluminación uniforme, líneas de vista en el exterior, avenería baja, videovigilancia, como que a veces estábamos en los edificios, control de acceso, ya deberías tener un sistema de control de acceso automatizado, con tarjetas, con modelo visible, personal de seguridad, territorialidad, tienes que tener muy claramente la idea de las áreas públicas, las controladas restringidas, sobre todo por todo estos temas tan corto que ahora de terrorismo, de violencia clínica, de violencia laboral, señalización, es clave también, en el mantenimiento se mantiene el mismo y aquí es súper importante también la parte de mantenimiento, cercos perimetrales de eliminación y los recursos legítimos establecen patrones de circulación y también las áreas de servicio separado de las áreas de servicio separado. Es decir que todas las personas que vayan a entrar a la área de activos críticos sean controladas y estén controladas en el sistema de acceso y sepamos todo el tiempo quién está dentro y quién está fuera. Que no sea posible que desde cocheras se pueda llegar hasta la parte administrativa sin haber pasado por algún control a menos que tengas limitado cuando le puso la coche. Entonces es muy importante en el servicio cooperativo el control de acceso y que el set, que el diseño te ayude. Bueno, puede ser que tengas la recepción dentro de los molinetes. La recepción tiene que estar fuera del área de molinetes y debe controlar a todas las personas que pasen por el área molinera y la única área de paso debe ser por el área de molinetes. La escala de emergencia debe estar ubicada en un área que esté controlada. No puede ser que la escala de emergencia pase por un área que no esté controlada. Ojo que no estoy diciendo que la escala de emergencia debe tener el control de acceso. me refiero me refiero a que el sector donde está en la escala de emergencia debe estar dentro de un área protegida porque si no una herramienta que te va a permitir salvar vidas también es lo que te va a permitir que te roben. Entonces lo que es muy importante es que el profesional de seguridad patrimonial esté un alineado con el profesional de seguridad industrial de seguridad y higiene para que en este diseño tú puedas salvar vidas y proteger a los hombres. Siempre con el predomínio de que es muy importante salvar la vida de la casa. Adelante. Instalaciones industriales lo que no son uniformes clave línea de vista completa jardinería baja videovigilancia perímetros de pescado. Es muy común instalaciones industriales por los mismos temas de logística de crecimiento de las compañías o problemas de distribución que terminamos con palets o que a los perímetros que terminamos con contenedores de efectos o sea que a los perímetros la idea es que todas estas sectores estén despejados porque son áreas de escritamiento pueden prestarse para accidente y pueden ser áreas que se pueden prestar para el robo un día. Es muy importante que en la medida posible tener los perímetros despejados y en el caso de que por una circunstancia coyuntural no puede estar despejado tomar medidas adicionales de seguridad para confirmar ese suceso. En el proceso siempre los estacionamientos tienen que estar antes del control de acceso o de estacionamiento de visita y hasta el estacionamiento del personal porque así te sacas de encima y obtienes el personal lo que es el registro de vehículos y el registro de cabina al final entran vehículos a la planta si es posible esto ya te sacas un dolor de cabeza y si logra también tienes que tener un sistema de receso el personal de vigilancia estarás protegida con riesgo. y acá en el documento de acceso así como tienes estacionamientos antes del documento de acceso si pudieras tener en áreas industriales vestidores lo que antes del acceso perfecto porque así simplemente la gente entra a trabajar te evita el riesgo de tener mochilas dentro del área operativa te evita el riesgo de tener el problema de que te saquen cosas de mochila y simplemente hacer un control una revisión a la salida de las personas pero mucho más sencillo tienes que tener personas de vigilancia tienes que tener ventanas protegidas con rejas cuando se estén a menos de 3 metros de altura ¿sí? y en algunos casos donde la amenaza te vas a tener hasta no sé 2 o 3 pisos dependiendo de la del sector y territorialidad de la invitación de la pública y señalización acá esto es muy importante sobre todo que en las instalaciones sociales puede tener problemas sindicales huelgas laborales pero es muy importante que esto esté bien delimitado para poder contener ese tipo de sitios ¿entendés? bueno mantenimiento igual mantenimiento de las jardines mantenimiento de los cercos alimentales mantenimiento de la inducción de la cultura y cachada también es un tema de imagen y de reforzar la posición ¿no? de la compañía el patrón de circulación y en la en toda industria va a tener un área logística siempre las áreas de despacho separadas en lo posible del área de recepción y el área de recepción también y es posible tener distintos responsables del sector para evitar temas de fraude bueno bueno acabamos con unos ejemplos muy sencillos acá les estoy mostrando una calle de dedicación y edificio en Buenos Aires entonces vean que el control de acceso está bastante claro porque tienes un solo ingreso que es el ingreso terminal es un edificio en cochera tienes territorialidad porque está bien marcado donde es el ingreso tiene los perímetros bien marcados está bien mantenido tienes una iluminación aceptable no es perfecta tienes un uso legítimo la verdad está despejada pero es un problema de vigilancia natural tú no tienes manera de saber qué está pasando fuera no tienes manera de saber qué está pasando acá como es un edificio antiguo acá te tienes que ayudar con cámaras o con algún tipo de elemento que te ayuda a poder notar qué está pasando fuera y ya que esto va fuera del set de la autoprotección la persona cuando venga llegando su casa tendría que dar una vuelta a ver que en el resto del sector no hay nadie extraño el otro ejemplo por favor mismo caso estas son calles de buenas aires de noche cuando el daño está bastante bien marcado porque por lo general los edificios consorcios tienen el marcado que es ingreso patronal que es ingreso vehicular de nuevo tienes un problema de vigilancia natural porque por la arquitectura de los edificios y por cuando está armado no se ve ni hacer fuera en ese adentro la territorial está bien marcada y el mantenimiento porque algo lo que hace que el mantenimiento no está bien si ustedes se fijan tanto la iluminación como la vegetación no están en las mejores condiciones si ocurre te pueden ver el ocultamiento de personas y cosas y te dificultan la visión y uso legítimo no está son veredas y no encuentras grandes obstáculos que como que te permitieran un uso no legítimo lo que te podría molestar un poco ahí sería el tema de la de la vegetación que no está mantenida de manera de nuevo ¿si? adelante bueno este es un ejemplo positivo fíjense que está un detalle a ver se lo ven en la foto de mucho pero fíjense que en cuanto de acceso están marcadas cuáles son los ingresos que están hacia la derecha no salen de la foto hay una vigilación natural si ustedes se fijan este cartel que dice adentro nuestro servicio es un aparel de fondo que está como a 5 metros es decir que acá todo esto es vídeo que permite traslúcido que permite ver que está pasando dentro del local fíjense que el acceso la forma de movimiento y tráfico está delimitado tanto como el acceso por territorialidad porque hay volardos entonces los autos no pueden pasar a este sector que es un área que camina gente porque los va a frenar el volardos entonces está claro que este es un área para que la gente camine fíjense que no puedes meter ni un auto ni un territorio desde el fondo porque hay volardos entonces lo que está diciendo es por acá camina gente la gente camina por la derecha y los autos van rodando por la izquierda entonces está marcada también la territorialidad está bien mantenido fíjense que está limpio el sitio está bien iluminado entonces está está claramente también el uso establecido o sea por acá camina gente también si se fijan sobre el centro de la imagen a la derecha donde están las dos columnas se observa que hay cámaras entonces este es un ejemplo sencillo piense que no tiene que ser algo súper complejo como tú puedes hacer un buen diseño de 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 ¿no? 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 bueno y ya digamos ya podríamos dar por esta parte de la conversación acá estamos tomando una fuente de referencia que por supuesto hay el POA específicamente el Instituto de Seguridad Física y luego dos páginas de internet igual hay muchísima información hay libros dedicados en el tema y publicados en el tema como para las personas que quieran investigar ese libro investigando y estudiando sobre creo que ya sería esto sería mi parte ¿no? y si tienen alguna duda corta por el chat o no sé cómo lo tenemos José y Nicolás bueno Ali muchísimas gracias por la presentación la verdad estuvo muy interesante más que nada porque son temas que no ellos que no estamos acostumbrados a ver y a conocer los que estamos acá todo el día con los productos con las cámaras y todas estas cosas pero siempre está bueno conocer este tipo de cuestiones para reforzar y hacer más profesional nuestro punto de vista y enfoque a la hora de tener que elegir un sistema o este tipo de cuestiones así que muchísimas gracias y ahora vamos a pasar un poquito a hacer un muy breve repaso haciendo enfoque a los puntos que estuvo viendo Ali pero ahora ya tratando un poquito sobre las soluciones tecnológicas que trabajamos acá en BigDipper principalmente para poder cubrir algunas de estas cuestiones que nos estuvo comentando Ali anteriormente vamos a ver cuatro aspectos fundamentalmente uno es el de la restricción de los accesos a la cual hizo mucho hincapié Ali Veracis otro punto a tener muy en cuenta es el tema de la cobertura visual con principalmente con el tema de videocámaras después todo lo que es prevención a través de la alerta temprana ya sea por detección o patrullaje automático gracias a la tecnología y finalmente a la integración de todos los subsistemas electrónicos accesos de videocámaras y demás centrales de alarma quizás u otros tipos de cercos perimetrales que podamos tener para hacer interactuar con estos sistemas y trabajar todo bajo una sola plataforma en cuanto a lo que trata la restricción de los accesos nosotros actualmente en BigViper estamos trabajando tres líneas de control de accesos una bajo la marca de Signus Electronics que es una marca que desarrollamos nosotros localmente donde vamos a poder encontrar equipos muy simples tanto de configurar como de instalar son equipos si bien son entry level tienen tecnología muy avanzada vamos a encontrar equipos para apertura de puertas con huellas digitales con contraseñas con tarjetas y también unos nuevos que hemos traído que permiten hacer la apertura con reconocimiento facial lo que nos da un grado de restricción más amplio todavía y estos están orientados al ser autónomos solo a un control simple el paso principal quizás de alguna casa o algún complejo o un edificio en la puerta de una empresa después vamos a encontrar ya con la marca DASWA que es la que distribuimos y representamos oficialmente sistemas de control múltiple donde podemos tener distribuidos en muchos sectores de una empresa por ejemplo para poder restringir el nivel de permiso que tiene cada persona para acceder a cada uno de estos y al mismo tiempo poder tener un registro una gestión y todo un sistema de alertas automáticas que podemos configurar y generar de manera muy simple y a través de un software gratuito que nos ofrece DASWA que es el Smart PCS donde no solamente podemos gestionar todos estos accesos controles y permisos sino que también podemos linkearlo con cámaras de video y así tener videoverificaciones automáticas en caso de que determinada persona determinado grupo de personas o determinado evento suceda y de esta manera reforzar la restricción o el control o la verificación de estos accesos a través del video finalmente y ya con otra marca que es ZKTECO que es una marca que está exclusivamente orientada a lo que es el control de accesos ya acá podemos ofrecer unas soluciones mucho más avanzadas orientadas a proyectos y a una gestión centralizada tipo centros de operación o monitoreo y ya quizás escapan un poquito a lo que son pequeños establecimientos y puede que estén más orientados a lo que son quizás soluciones municipales o para grandes plantas o grandes proyectos con tecnologías que nos permiten cubrir algunos huecos quizás la tecnología común de lectura de huella seca por ejemplo no nos permite trabajar finalmente toda esta línea de controles de acceso sea desde la más simple hasta la más avanzada la complementamos con toda una parte de hardware que Alino se refería con el tema de las medidas o barreras mecánicas y en esta encontraremos un montón de tipos de cerramientos electrónicos o electromagnéticos o electromecánicos para poder así complementar la parte digamos de fierro de hardware que manejarán todas nuestras puertas o barreras o molinetes según el tipo de acceso que se trate y de esa manera ya sea tanto visualmente como por un tema de acceso físico nos permitirá de esta manera bloquear o que se sienta bloqueada determinada persona que no tiene acceso a pasar a un determinado sector por otro lado y ahora orientado un poquito más al tema de video está bueno siempre tener en cuenta sistemas que sean escalables a futuro ya sea para soluciones pequeñas o para soluciones más grandes dado que ya sea por una reestructuración de un determinado edificio o una determinada casa o ya sea por el crecimiento de la flora natural puede que nuestro sistema actual se quede corto o en cantidad de cámaras o en la cobertura que está haciendo actualmente de esta manera nosotros con los equipos que tenemos tanto en Signus como en Dajua nos permiten por un lado poder agregar canales extra si es que tenemos por ejemplo un grabador de 8 canales podemos agregarle 4 canales IP extra convirtiéndolo en un grabador de red de hasta 12 canales y también nos permite integrar otras tecnologías tanto ya sean analógicas o analógicas en alta definición nuestros grabadores nos permiten conectar cámaras de distintos protocolos analógicos de HD ya sean HDCBI que es el propietario de Dajua HDTBI AHD y también cámaras analógicas y cámaras IP de esta manera podemos converger un poquito el tema de las tecnologías y poder adaptar lo que ya existe quizás o lo que conseguimos en el mercado a lo que disponemos a mano y también cabe acá destacar siempre el tema de la eficiencia el tema de la eficiencia respecto a una cuestión de que no debemos sobredimensionarnos tampoco ni entrar en gastos extra cuando con una solución que nos permite lograr lo que nosotros necesitamos no es necesario de esa manera tener que comprar o invertir una solución extremadamente enorme para poder estar cubiertos a futuro es por eso que recalcamos acá el tema de la integración y el tema de la instalabilidad de los sistemas para poder hacer en ese caso inversiones en etapas el tema de la conexión también es muy importante para el tema del enlazado de tanto de los sensores o sea de las cámaras con los equipos de grabación o de visualización ya que hay tecnologías que en nuestro caso por ejemplo el HDSV nos permite hacer un cableado hasta las cámaras según la resolución por ejemplo si son cámaras de un megapixel nos podemos cablearlas hasta a 1200 metros de distancia con cable coaxil y hasta 450 metros en el caso que usemos balunes con UTP y también es importante destacar que en el caso de que no tengamos acceso para poder tirar un cableado deberemos si ya orientarnos a una solución IP donde podremos implementar medidas de comunicación inalámbricas para poner radioenlaces y así tener mucho más alcance por otro lado tenemos soluciones que son más inmunes ante condiciones ambientales adversas como nos comentaba antes Ali suelen ser un gran problema el tema de la iluminación o el tema de la fauna que termina por crecimiento natural tapando la visibilidad de nuestras cámaras para este caso nosotros contamos con cámaras que tienen sensores mucho más sensibles a la luz que admiten mucho más volumen de luz con una pequeña cantidad y de esta manera vamos a lograr tener imágenes aún en color antes de que la cámara pase a modo noche o sea si tenemos una cámara normal estándar y una cámara con este tipo de sensores llamados starlight vamos a ver que quizás en un atardecer o un amanecer cuando está pasando al modo noche y encendiendo los infrarrojos y poniendo la imagen en blanco y negro aún las que tienen starlight estarán tomando imágenes a color y muy nítidas eso está bueno destacarlo porque generalmente cuando se hace luego una revisión de un video esa información del color ya sea de una prenda o el color de algún vehículo brinda información muy importante a la hora de tener que hacer luego alguna investigación de esa manera también hay funciones automáticas que tienen las cámaras tanto para el diagnóstico de la imagen de brillo contraste o también para cuando se ven tapadas por alguna quizás una telaraña o alguna planta y generando de esta manera una alerta interna en nuestro sistema o simplemente en nuestro grabador si es que tenemos un circuito cerrado y finalmente el tema de la tolerancia a fallas y vulnerabilidades es muy importante destacarlo siempre debemos elegir soluciones que tengan alguna especie de interruptor o de alerta en caso de que nos estén queriendo abrir alguno de los dispositivos que tengamos ya sean cámaras o controles de acceso esto generalmente viene dado por un pequeño interruptor que se llama tamper switch y tanto por ese lado como también por el tema de hacer conexiones volviendo al tema de las conexiones y los enlaces haciendo conexiones redundantes y con alertas sobre estas conexiones lograremos ya hacer una detección temprana en caso de que alguien esté tratando de sabotear nuestro sistema de seguridad por ejemplo si tenemos una doble alimentación o si tenemos una doble conexión de red o un doble anillo en el caso de que tengamos una conexión perimetral podemos dejar programado nuestro sistema para que en caso de que se corte alguna de estas conexiones por algún hecho natural o por algún hecho intencional podremos detectarlo y así generar una alerta y poder tomar una acción preventiva para esta situación por el tema de la alerta temprana que es un punto muy importante porque nosotros siempre con nuestro sistema de seguridad como bien decía Alí tratamos de disuadir para que el crimen directamente no ocurra no es tan o sea si bien es importante tener una grabación en itia de hechos para hacer una investigación siempre tratamos de llegar de no llegar a esa instancia y de prevenir de que estas cosas sucedan mediante acciones preventivas de esta manera nosotros con los domos que trabajamos en DASCUA los domos PTZ o PANTICSUL podemos programarlos para que hagan un patrullaje automático cubriendo de esta manera por ejemplo en un perímetro de todo un rango de 180 grados de izquierda a derecha y podemos dejarle programadas también funciones de detección automática tales como cruces de línea o áreas de intrusión que son líneas imaginarias que nosotros dibujamos en la escena y que el domo en caso de que en caso de que detecte a alguien o algo que esté cruzando estas líneas imaginarias podrán activar por un lado una alerta de manera interna del sistema por otro lado también podrá activar alguna de sus salidas de relé o sea que activan un interruptor interno que tienen y este interruptor lo podemos usar ya sea para activar una sirena local o una hilera de luces o un reflector que ilumine determinado sector y de esa manera persuadir al criminal que no que no ingrese a esta propiedad y por otro lado también lo podemos programar para que además haga un seguimiento automático del objetivo que detectó y permita hacer una grabación y un seguimiento de esta persona cuando haya detectado esta intrusión en el perímetro que tiene prohibido por otro lado también trabajamos cámaras térmicas que para el tema de grandes perímetros son muy utilizadas porque por un lado nos permiten ver aún así a través de niebla o en escasas condiciones de luz o ante la ausencia total de luz dado que las cámaras térmicas no ven en el rango visible de luz como nosotros sino que ven el calor que emanan las personas o los animales o cualquier cosa en radiación infrarroja entonces nos permiten por un lado ver mucho más lejos por otro lado tener un mejor contraste entre lo que es el fondo y lo que son las personas y estas cámaras y domos PTZ que vienen con cámaras térmicas embebidas también tienen estas funciones de detección automática y autopatrullaje de modo que gracias al elevado contraste y a la elevada distancia que cubren vamos a tener por un lado un perímetro virtual de vigilancia extendido mucho más amplio y así con un margen de tiempo muchísimo mayor para poder tomar medidas preventivas y hacer una comunicación a las fuerzas de seguridad que sean necesarias y por otro lado al tener mucho mejor contraste y al trabajar no con el movimiento en una imagen sino con el movimiento de cosas calientes o sea con un filtrado mucho mayor para discriminar entre algo que cruzó la línea y puede ser algo inerte por ejemplo una bolsa o algo que pase volando y nos active la intrusión en este caso solamente lo harán cosas que tengan un contraste de temperatura con el fondo generalmente personas animales o autos lo que nos va a dar una tasa de falsas alarmas muchísimo más baja que la que nos daría una cámara de video con estas funciones finalmente y un punto también muy importante es importante destacar que las plataformas deben ser integrables entre sí tanto lo que es accesos como biovigilancia cámaras térmicas o hoy en día estamos trabajando también drones de seguridad para vigilancia aérea con cámaras térmicas es importante que todo esto se pueda integrar bajo una sola plataforma para que además de todo nuestro sistema automático de alertas y de toma de acciones los los vigiladores o operadores tengan que trabajar con una sola ventana o una sola plataforma y se les facilite mucho más las cosas eso se va a traducir luego en una respuesta más rápida de la fuerza de seguridad y de esta manera poder prevenir con una mejor tasa de efectividad todos los crímenes o delitos antes de que sucedan y nosotros acá en Dajua eso es lo más importante a destacar que con este software que les comenté anteriormente el Smart PCS vamos a poder integrar todas las soluciones de Dajua para pequeñas y medianas pequeños y medianos sistemas de seguridad tanto lo que es videovigilancia como lo que es controles de acceso y también videoporteros que es otra otra rama que suele complementar la solución de Dajua y si no para soluciones mucho más complejas y escalables y proyectos ya sean para cosas municipales o grandes empresas está el servidor el DSS que viene con un software de gestión embebido que también nos permite integrar todas estas plataformas ya sean de Dajua como de otras marcas a través del protocolo OnBeef y de esta manera trabajar todo bajo una sola plataforma a la cual pueden acceder no solamente desde una computadora sino desde múltiples clientes ya sean computadoras o teléfonos celulares o teléfonos